Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente otra semana a otra receta en este canal. Hoy vamos a preparar una lengua de res en salsa verde deliciosa, les prometo que es una garantía. Y bueno, está muy fácil, nada más necesitamos poner un poco de agua a hervir con un poquito de sal, unas bolitas de pimienta, un pedazo de cebolla y dos dientitos de ajo. Pueden agregar también laurel o no sé, algún otro condimento que a ustedes les guste o con el que estén acostumbrados a cocer carne. Por mí solamente pondré esto. Vamos a esperar que hierva y agregamos la lengua. Bueno, ya estoy hirviendo el agua. Sé que la lengua a muchas personas no les encanta verla cruda y hay quienes aman el sabor de la lengua y hay quienes la odian. Yo la amo, me encanta, se me hace deliciosa. Voy a vaciarla aquí y vamos a dejarla ahí que hierva por aproximadamente unas dos horas. Si tienen una olla express, pues nada más en cuanto empiece a sonar, la dejan unos cinco minutos, apagan el fuego y la dejan pues hasta que baje la valvulita y ya la puedan abrir su olla express. Si se fijan, la lengua tiene como una capa, yo no se la quito hasta que está cocida y pues dos horas más regresamos. Y evidentemente tapada. Sí, sí voy a tapar porque si no pues dura más tiempo todavía. Entonces vamos a tapar y dos horas. Y pues ya solo sacamos nuestra lengua que ya está bien cocidita. Y la pelamos y la partimos y ya está lista. Solo tenemos que cortar aquí y empezar a pelar. Ahora solo vamos a rebanar. Y para la salsa solamente pondré a cocer unos tomates con un pedacito de chile serrano, si ustedes lo quieren más picoso, pues pueden agregar dos o tres chiles, yo nada más en cuanto de un poquito de sabor picante y pues vamos a esperar a que estén bien cocidos. Pues ya están los tomates, vamos a sacarlos y ponerlos en la licuadora. Los vamos a licuar con un ramillete de cilantro, un poquito de sal de grano y con la misma agua donde los licuamos. Ahora vamos a guisar nuestra salsa. Voy a agregar un poquito de aceite de olivo, pueden usar su aceite favorito, ya sea, no sé, de canola, de coco, con el aceite que ustedes cocinen, agregamos un poco a nuestra sartén. Esperamos que se caliente poquito y guisamos nuestra salsa verde. Y una vez que está hirviendo, vamos agregando nuestra lengua de res. Dejamos que hierva unos cinco minutos más y listo, podemos servir. Facilísimo y delicioso. Bueno, ahora vamos a montar nuestro platillo con la lengua. Solo le voy a poner lengua y en el centro de la mesa pondré el arroz y un poquito de frijoles. Y ya, cada quien que tome lo que prefiera para que en el plato solamente se vea más limpio con la pura lengua. Y ya, solamente decoro con una ramita de cilantro y lista nuestra lengua en salsa verde. Es muy tardada, pero ¿a poco no está facilísima? Y pues terminamos nuestra receta hoy. Espero les haya gustado, nos vemos la próxima semana. Y si les gustó, por favor no dejen de suscribirse. ¡Chao!